Es para nosotros una verdadera satisfacción tener en la Galería Regia, que pertenece a la Dirección de Cultura del Municipio de Monterrey, esta muestra de un poema para Gaya, que está integrada por 16 piezas de artistas nacionales, y bueno, una de las premisas del gobierno de la ciudad de Monterrey ha sido crear espacios de convivencia y proporcionar plataformas de proyección para los artistas, y cumplir esa visión y esa visión con una exposición de esta naturaleza nos llena muchísimo de satisfacción, y les damos la más cordial bienvenida en nombre del municipio de Monterrey. Gracias por su asistencia, y bueno, voy a presentar a las personas que nos acompañan, artistas plásticos, agradecemos mucho la presencia de Joel Alaniz, gracias Joel, artista plástico, que es parte de esta colección, un poema para Gaya, bienvenido Joel. Damos la bienvenida también a Atziri Pérez Galindo, que es artista plástica, formó parte de la colección, su obra, pero también el concepto, la idea original de un poema para Gaya es de Atziri, te felicitamos Atziri por este gran trabajo, y bueno, tengo también el gusto de presentar a Jorge Sánchez, que es el coordinador de Cultura Popular de la Dirección de Cultura del municipio de Monterrey. Y bueno, ¿Joy vas a hablar? Sí, Joel, si nos puedes regalar, por favor, unas palabras, te lo vamos a agradecer mucho. Bien, pues es un honor poder estar aquí presentando parte de lo que es mi obra en esta exposición, una exposición colectiva que tiene que ver con la tierra, con la Pachamama, y la idea pues era increíblemente interesante, es decir, 16 artistas plásticos que de manera libre pues expresan de forma propia, entonces ustedes van a poder cuando recorrer la sala, de hecho cada artista hizo un pequeño texto, una pequeña poesía en relación a lo que él sentía acerca de la relación de uno con la tierra, ¿no? La importancia que hoy en día, cada día más se acelera, porque ustedes están conscientes de cómo poco a poco pues la tierra se va afectando mucho. Entonces, siento que a lo mejor es un clarito de arena, pero era importante que los artistas voltearan a ver y pudieran de alguna manera, plásticamente, visualmente, denunciar esta necesidad que tenemos de volver a reencontrarnos con nuestro entorno, ¿no? Con la tierra que de alguna manera es generadora de vida y pues es la que nos tiene hospedados aquí a todos nosotros. Hay diferentes técnicas, hay diferentes artistas de Oaxaca, de Villahermosa, y entonces, pues gracias por aceptar aquí, cerrar esta exposición que ha andado por varias partes del país y yo creo que al cine se merece un gran aplauso porque a pesar de su juventud y que se la pase siempre pintando todo, pues se ve todo el tiempo para enseñar desde el catálogo, desde la manera que agarrar las cosas y andar correteando a toda la vida, porque los artistas son muy constructivos, ¿no? Entonces, pues poder a 16 unirlos y hacerlos trabajar en este tema fue bien interesante. Entonces, creo que así nos va a dar la oportunidad. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio cultural. Yo creo que va a estar todo este mes y parte de mayo, no sé si, algo de junio. Entonces, inviten a sus amigos para que puedan darse una vuelta. Gracias a los artistas que te rey y gracias a la mayoría de aquí por estar en este video. Gracias. Gracias, Joder. Pues, así, si nos puedes platicar, no un poco, aún mucho sobre el proyecto porque ha sido una gran labor reunir a los artistas, reunir a los poetas y a los literatos, a los dramaturgos que también escribieron para el proyecto. Yo sé que es un proyecto que ha amalgamado la plástica con la literatura y si puedes platicarnos un poco sobre él. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la galería, por todo el apoyo que recibimos. Y estamos muy contentos de cerrar el ciclo aquí en Monterrey. Empezó con Nuevo León, en Villa de Santiago. Me fue él a David, que es el director de cultura de Villa de Santiago. Entonces, empezamos allá. Y, pues, la historia empezó de que yo tuve la oportunidad de tener una exposición con Joel. Entonces, yo pregunté si podíamos exponer, o sea, si podíamos exponer. Perdón, porque yo me tomo un buen adiós. También con personas que yo conociera. Entonces, le presenté el proyecto, me dijo que sí. Entonces, ya me fui a la tarea de ver quiénes podían participar. Obviamente, desde el principio yo supe qué tema quería abordar, que me pareció muy importante, sobre todo en esta época. Entonces, yo quería que todos los artistas tuvieran ya una propuesta diferente, que cada uno fuera diferente. Entonces, ya se eligieron los artistas, se empezaron a trabajar, estuvimos de la mano todo el tiempo. Y, aparte de artistas plásticos, yo quería que, como era un tema muy importante, que se abordaba todavía un poco más ampliamente. Entonces, se invitaron a siete personas para que nos escribieran, hay filósofos, bailaristas, comunicóloga, maestra, periodista. Estas no me acuerdo ya todas las profesiones que nos escribieron algo, poesía, un microensayo o algo acerca del tema. Entonces, para que se vea más ampliamente la exposición. Y también los artistas, cada quien escribió algo. También para que fuera más, más, más frica la exposición. Y hay un catálogo que pueden ver en línea, donde pueden ver todos los escritos. Donde todos participamos. ¿Qué más, qué más? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues, como saben que es una exposición itinerante. Empezamos en el día de Santiago, luego fuimos a Chiapas de Corzo, y luego a Tabasco, Villahermosa, luego a Oaxaca, Oaxaca, y luego ya cerramos el ciclo aquí en Nuevo León. La página donde podemos ver. Sí, mira. No van a ser de memoria. Nada más Facebook es un poema para gallas. Y también tenemos página en internet, blog, y está en catálogo. Y ahí es donde está el catálogo al final viendo. Si no, yo entro se lo digo. Gracias. Pero ojalá que sí se den el tiempo, igual que nos pongan un comentario para saber qué es lo que piensan ustedes del tema, ¿no? Que su contacto con la naturaleza que están haciendo sería importante para nosotros. Y poner un poquito, un granito de arena, ¿no? En hacer un mundo mejor. Y de eso se trata la exposición. Tener una introspección. Entonces, que las personas que vengan recapaciten, ¿no? O estudien lo que están haciendo por el planeta. Y ahora. ¡Ay! Bueno, pues voy a pedir a Jorge Sánchez, coordinador de Cultura Cultural de la Dirección de Cultura de Monterrey. Si nos puedes, Jorge, por favor, regalarnos tu mensaje. Gracias. Primero agradecerles por estar acá. Las condiciones climáticas, ya de por sí las condiciones de la ciudad, de tráfico normales, tan complicadas, en esta condición climática todavía es mucho más complicado. Agradecerles por generar, por crear. Primero, como ciudadano, como gente de esta ciudad, de esta que perteneciente a esta comunidad, por crear este dispositivo tan lindo, donde un solo tema es visto como un caridoscopio de colores, de formas, de ideas distintas, sobre un mismo suceso, sobre un mismo objeto, sobre una misma idea generadora. Esto como espectadores muy fijo, venir a ver, a confrontar discursos distintos, formas, distintas, colores, movimientos distintos, le da una dimensionalidad al hecho, una relevancia importante que como ciudadano, uno agradece. Lo segundo es traerlos a estos espacios que son nuestros y que todavía la idea se complementa más trayéndolo a un espacio donde es público, donde cualquiera puede llegar y admirar esto, es todavía de agradecerse mucho más. Y aún a esto le sumamos a estos universos donde creadores de otras disciplinas también aportan, creando otro mecanismo por encima de este objeto artístico, de este aparato, de este artefacto, es todavía más interesante. Nos da la posibilidad de reflexionar en muchos niveles sobre esta misma idea que a todos nos toca. Yo les teníamos equipo de audio y les pedí que lo quitaran porque justo creo que esta exposición se trata de esto, de establecer una horizontalidad donde todos somos iguales y todos tenemos un mismo piso, un mismo lugar al que pertenecemos y que debemos de reflexionar qué estamos haciendo. Gracias por abrir la pregunta, gracias por abrir el diálogo, celebramos muchísimo esto, agradecemos desde el gobierno municipal que estén aquí ustedes, que estén aquí ustedes. Quisiera nombrar a los artistas, no me los puedo aprender, que se tengo muy mal la memoria, pero quisiera nombrarlos para que todos estemos claros de quiénes son. Aunque está en las paredes, es importante decirlo con el artefacto que tenemos, que es la voz en esta comunicación que estamos haciendo de seres humanos a seres humanos. Si me permiten, queremos agradecer a Velo Zanoballe de la Ciudad de México, Antonio Mendoza de Tabasco, a Siri Pérez Gallindo de Tabasco, Fernando Sevilla de Tabasco, Héctor Maciel de Guerrero, Javier Pineda de Ciudad de México, Joel Alaniz de Nuevo León, Jorge Zambrano de Chiapas, Josías Campos de Veracruz, Julio Garcés de Jalisco, Luis San Carlos de Tabasco, Marilena Vargas Bagaña de Sonora, Max Sáenz de Oaxaca, Puerla Estrada del Río de Tabasco, Rigo Carrasco de Michoacán, y Rosendo Vega de Oaxaca. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y dejamos por abierto este espacio, este dispositivo bellamente montado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.